Alga, yo soy un alga prancelaria, combatida por las mareas. Me estremecieron y educaron los movimientos del naufragio y las manos de la tormenta. Aquí tenéis mis flores frías, mi simulada sumisión a los dictámenes del viento, porque yo sobrevivo al agua, a la sal, a los pescadores, con mi elástica latitud y mi vestidura de yodo. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie, sobre una sola pata, un pájaro. El pájaro del alma. Los cuatro premios hoy aquí presentes, instituyen parte destacada de nuestro acervo cultural. Por su dedicada y hermosa labor de amar y defender a la naturaleza. Mediante sus sentidas herramientas profesionales, artísticas o simple entrega de amor. Este parque museo de las esculturas ha abierto las puertas para que el pájaro del alma del litoral se sienta feliz. Que aniden este espacio y podamos construir comunitariamente un lugar de regocijo artístico. A disfrutar de esta fiesta de premiación comunitaria. Aquí dejaron enterrada su sabiduría de vida fértil. Los recuerdos de cuando el bosque era sagrado y las personas inquilinos. La huida eterna de la codicia humana. Ya me vas a hogares. Ya no deja más refugios. Los viejos cazadores de pupilas. Guardias de seguridad privados para proteger a palos dos o tres bolsillos llenos. El capital no conoce de santuarios. Vendió el suyo hace siglos por las migajas de un sueldo y un contrato. Los pétalos. Las hojas. El rocío. La historia palpitando bajo el suelo. Crecen los destellos en el metal. Llaman a buscar la razón primordial Quieren entregar la sabiduría Que ha sido excluida por la utilidad Siento que este es un momento, Naitú Un momento en que se está libre Y esta libertad de alguna manera implica el ayun Según dirían los babuchos El ayun entre el arte y la ecología Si realmente mantenemos abierta nuestra disposición al contacto A saber del otro, a sentir que los otros son tan válidos como nosotros Empecemos a hacer la esperanza ahora Vivamos la esperanza Un abrazo azul grande para todos y todas Más fuerte el aplauso Un programa yo empecé más que 10 años Trabajando con niños vulnerables Y un tema que nosotros siempre tratamos Es para el medio ambiente Porque las personas que no tienen recursos Son las personas que van a sufrir más en el futuro Si nosotros cuidamos el ecosistema El ecosistema nos cuidará Y eso es mi esperanza para el futuro Para todas las personas, todos los animales y todas las plantas Yo cuidé a mi marido por 11 años Margarita cuida a su papá, la Carmen Gloria Bueno y así todos Y partimos con una desesperación Porque nos sentíamos muy solas y abatidas Con lo que significa ser cuidadoras Permanente Logramos formar esta agrupación de cuidadoras Permanente Porque el postrado no es visible El postrado está escondido en el último lugar de la casa El postrado pasa a ser una persona ajena a la sociedad Porque tenemos que ya de una vez por todas Apoyar desde el consejo municipal Que yo lo sé y tal vez Tiene claro desde el día uno apoyarlo Que ustedes ya necesitan que el consejo también los apoye en mayores cosas Y eso se tiene que hacer Porque uno como historia lo puede lograr Así que invitarlos a seguir uniéndose Eso es lo que más necesitamos Disfrutar la cultura Querida Lucía De verdad Muy emotivo para mí Después de más de 50 años Encontrándonos en los espacios de defensa de la democracia Hoy darte este premio A nombre de la corporación Es realmente un orgullo tremendo Hoy es un momento muy lindo para mí Porque no vivimos tiempos tan alegres en general Aunque llegó la primavera El día está fantástico Pero de repente nos bombardean con malas noticias Queremos aquellos territorios donde la gente pueda sentirse parte De cada pequeño ser diminuto Que está vivo Y que nos habla Cultivar la semilla de este antes La semilla de las abuelas La semilla que tiene historia Eso fortalece nuestra alma Fortalece nuestra salud Nos permite seguir adelante Aún en las difíciles condiciones que tenemos Entonces aquí estamos Yo creo que todos en esa sintonía De sentirnos hermanos y hermanas No solo entre nosotros Sino como decía la doctora Somos hermanos de todos Y hermanas y hermanes De todo ser vivo Yo les voy a pedir para él un tremendo aplauso A él le encanta ser artista Le vamos a pedir un tremendo aplauso para el Mauro Porque creemos en la inclusión La semilla de las abuelas noticias Y hermanas 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 ¡Buen Provención! Gracias.